Y nos vamos recorriendo el mundo entero, ahora te toca Ecuador Te lo canta Mari TV Las fiestas de mi pueblo se lo bailan, se lo bailan, moviendo la cintura muy alegres, muy alegres Los dioses con las palmas al entraño van gritando, una vez cada año no hace daño, no hace daño Aunque tomen cerveza, al año no hace daño, aunque tomen entrado, al año no hace daño Aunque tomen guayusa, al año no hace daño, aunque tomen chichita, al año no hace daño Claro que sí pues, una vez al año no hace daño, compadres Uepa rey Música Bastillos, vacas locas van sonando, van sonando Las bandas con sus axos van tocando, van tocando Mujeres y varones zapateando, zapateando Con gusto y alegría en mi pueblo estoy bailando Aunque tomen cerveza, al año no hace daño, aunque tomen entrado, al año no hace daño Aunque tomen guayusa, al año no hace daño, aunque tomen chichita, al año no hace daño Música Porque siempre se regresa mi pueblo, pueblo Aquí estamos De corazón Música Música Las fiestas de mi pueblo se lo bailan, se lo bailan Moviendo la cintura, muy alegres, muy alegres Los fiestas con las palmas alentado, van gritando Una vez cada año, no hace daño, no hace daño Aunque tomen cerveza, al año no hace daño Aunque tomen entrado, al año no hace daño Aunque tomen guayusa, al año no hace daño Aunque tomen chichita, al año no hace daño Música Y las fiestas son bonitas, cuando estoy contigo amor Arriba los piostes Música Moviendo la cadera, moviendo la cintura Música Así que me cansé pues Música Música